La popularidad del Jetur X70 ha trascendido tanto a escala global que en actualidad existen versiones desde la base, como la tipo X71 hasta la última versión llamada Plus. Guardando detalles en sus versiones más equipadas, la X70 es un SUV con características interesantes en su relación costo-beneficio. Ahora que entramos en contexto, empecemos. En la parte frontal tenemos iluminación tipo LED con luz diurna y su direccional. Su frontal es muy llamativo, pues en esta versión tiene una parrilla cromada horizontal, bordeando los faros para destacar el nombre de la marca. Aros de 20 pulgadas, freno de disco en las cuatro ruedas, sistema ABS, EBD, ESP, control de estabilidad electrónico, dos bolsas de aire, control de tracción, asistente dependiente. En la parte posterior, luces tipo LED, tercera luz de stop, neblineros reflectivos, cámara de retro, antena tipo aleta de tiburón. Dimensión, alto, 1 metro con 70 centímetros, ancho, 1 metro con 90 centímetros, largo, 4 metros con 75 centímetros, distancia entre ejes, 2 metros con 54 centímetros. Sistema de audio, radio AM, FM, pantalla de 10 pulgadas, DVD, MP3, MP4, Bluetooth, no es compatible con Apple ni con Android. El Y-Tour X70 es uno de los vehículos que mayor aceptación está teniendo en el mercado ecuatoriano. Aquí les dejaré en la caja de comentarios también la descripción para que ustedes puedan ver la segunda parte de este vehículo. Que ya muy pronto les iré explicando cuáles son las diferencias entre esta versión básica, entre comillas básico, y la versión Cope. Pero bueno, vamos por partes. En el tablero disponemos de un material plástico duro, no es de cuero, a diferencia de lo que podemos encontrar en el Cope. Y también una gaveta muy grande, tenemos también los mismos terminados en piano black para las ventilas delanteras, dos bolsas de aire. Esa es una gran diferencia que tenemos con la versión Cope. Tiene un sistema de infoentretenimiento muy grande, muy atractivo. No dispone también de conectividad Apple ni Android, pero sí tenemos la disponibilidad de conectar tu teléfono a través de Bluetooth. Tenemos a disposición botones físicos, tales como el desempañador en la parte posterior, el aire acondicionado, los niveles de intensidad de aire acondicionado, que también lo puedes manejar a través de esta pérdida, es muy buen dato. Además del botoncito de parking que se encuentra en la parte baja. En la consola central, ahí tengo un pequeño desfaz, despacio. ¿Por qué razón? Pues al momento de poder o querer poner aquí tu teléfono, sí, no me acomodó, tengo un teléfono promedio, pero no, no cabe aquí. Es muy pequeño el espacio en realidad. Tenemos el botón de power y de volumen para el radio. Recuerden que en la versión COPE disponíamos de una pequeña ruleta o un pequeño cursor para poder manipular el radio. Eso, ¿qué te digo? Es un plus que tiene la versión COPE. Tener un botón físico en realidad te soluciona muchos problemas. Caja de cambio de 5 velocidades, me hubiera gustado en realidad que tenga 6 velocidades, ¿sí? Pero ya lo vamos a probar en ruta a ver qué tal es el vehículo. Tenemos el espacio para poder poner el botoncito encendido y apagado, pero en esta versión base no lo viene. Tenemos el parking, el botón de parking, el auto hold también. Y dos espacios muy, muy generosos para poder poner tus bebidas aquí adentro del habitáculo. También un espacio interesante. Tengo una cuarta por una cuarta prácticamente. Y puedes poner aquí el resto de accesorios para el vehículo. Esta versión dispone de asientos manuales, asientos en tela, ¿sí? Se lo siente muy bien. El apoyabrazos tiene un recubrimiento de cocuero que se lo siente bien. ¿Qué es lo interesante de la consola central? Pues las sorpresas y los escondites secretos en este vehículo nunca van a faltar. Disponemos de un pequeño espacio en la parte de acá abajo. Un volante achatado en la base, ¿sí? A diferencia de la versión Cope. Este volante no está forrado en ecocuero. Solamente es un volante plástico. Me gusta la dimensión que tiene el volante. No es ni tan grande ni tan pequeño. Pienso que está muy bien, muy contemporáneo. También tenemos todo lo que son los botoncitos para subir y bajarle el volumen. Adelantar, retroceder canciones. Los modos que manipulan también el radio. Controlan el radio. A diferencia de la versión Cope. Este vehículo no tiene control crucero. Ya vamos viendo las diferencias. Grandes diferencias que tiene este vehículo. Es un clúster de instrumentos muy elemental. No dispone de la pantalla de 12 pulgadas. Que tienen otras versiones más avanzadas. Este básico no lo tiene. Tiene un pequeño computador a bordo. Que te especifica todo lo que es temperatura, niveles de combustible. Tiene también el medidor de aire en las llantas. Lo puedes comprobar en el clúster central. En iluminación disponemos del clúster de instrumentos. Para poder subir y bajar la intensidad en la noche. El fuera de ruta que también dispone este vehículo. Eso es muy importante por el tema de seguridad. Disponemos del cursor para subir y bajar los espejos exteriores. Las puertas tienen un toque muy, muy particular. Porque tanto en la versión Coke como en esta versión base del Jet Tour X70. Todos, absolutamente todos, no bajan la calidad. Miren. Si se pueden dar cuenta. Tenemos un recubrimiento en la parte de arriba de plástico duro. Que se ve muy bien. Que se siente muy bien. Ya. Y tenemos una costura que va desde el pilar A hacia el pilar B. Muy interesante, muy práctico. Es muy buen detalle por parte de la marca. Eleva vidrios delanteros, eleva vidrios posteriores, seguros de las ventanas, seguros de las puertas. Y un espacio muy generoso para que puedas poner una botella de un litro. En la parte superior, los cubresoles no tienen espejito. Solamente tienen espejito de vanidad por parte del copiloto. Y aquí un punto negativo. Que no me gustó. Tenemos el portagafas. Como es de tradición en los vehículos subactuales. Pero lo que no me gustó. Debo decirlo. Es la lucecita de salón. Tenemos un botón falso. Esto quiere decir que solamente va a funcionar. Si pones obviamente el botón master. En el caso de que vayas como copiloto. No vas a poder utilizar solamente la luz de lectura. No, no se va a poder. Vamos a las plazas posteriores para mostrarles la diferencia. Porque si existen diferencias entre la versión cop y esta versión base. Así que acompáñame. Amigos, en la parte posterior tenemos muy buen espacio. Una cuarta. ¿Correcto? Hay una cosa que no les mencioné la anterior vez. Con respecto a los asientos en esta versión. Tanto la versión cop como esta básica. Obviamente para poder ingresar a los asientos posteriores. Los asientos son muy, muy prácticos. Porque son deslizables. Los puedes hacer para adelante. Los puedes hacer para atrás. Sin ningún problema. Eso es un plus que en el anterior video. Lo pasé por alto en realidad. Otro plus que tiene este vehículo. A pesar de ser una versión base. Disponemos de ventilas en la parte posterior. Por el coste que tiene este vehículo. Y que tenga ventilas en la parte posterior. Es un muy buen plus. En los materiales internos tenemos muy buenas características. Como podemos ver. Tenemos cuero cocido. ¿Sí? Cuero sintético cocido. También las manijas se las sienten muy bien. Se las sienten muy firmes. Tenemos un parlante. Y también el espacio para poder poner una botella grande de un litro aproximadamente. También por el tema de seguridad. Disponemos de tres puntos de anclaje para cada uno de los cinturones de seguridad. Inclusive para el ocupante que va en la parte intermedia. Su apoyabrazos. ¿Sí? Que no cruje. No tiene ningún tipo de sonido. Está muy bien. Es firme. De plástico duro. Tres apoyacabezas. Y también tiene apoyacabezas en la parte posterior. Dos para los ocupantes que van. Vamos a la tercera fila para mostrarles el espacio. Aunque ya tenemos revisado de la parte posterior en la versión Coupe. Pero les quiero mostrar la pequeña diferencia que dispone este vehículo. Vamos. Levantamos la palanquita. ¿Ok? Y tenemos este espacio. Que es un espacio generoso para chicos promedio. ¿Sí? Tenemos los dos reposabazos. A diferencia de la versión Coupe. Esta versión viene con reposabazos completamente redondos. ¿Sí? Los dos puntos o los dos cinturones de seguridad que vienen de tres puntos. Eso es un plus. Es muy bueno. ¿Sí? Aquí los pueden ver. Y los dos reposacabezas. Vamos a la plaza posterior. Para que vean el espacio que tiene este Jet Tour X70. Las diferencias en este Jet Tour X70 son variadas en realidad. Pero no pierde su esencia. Así que les quiero mostrar la parte posterior. Tenemos aquí un pulsador. Vamos a abrirlo. ¿Sí? Tenemos el espacio. 1,260 litros es la capacidad que tiene este baúl que es enorme. Ahora, ¿cómo tú puedes hacer los asientos para adelante? Pues muy simple. En la versión Coupe teníamos los botoncitos de abajo hacia arriba. Si ustedes pueden recordarlo. En este es de arriba hacia abajo. Entonces, este lo alas y baja. ¿Sí? De igual manera, este lo alas y baja. Muy práctico, muy práctico. En realidad, tenemos igual la toma de 12 voltios aquí. Una luz de cortesía acá. Unos pequeños ganchos que te puedes verlos. ¿Sí? Para poder poner tus compras, tus bolsas, tus maletas. ¿Sí? Igual aquí. Los anclajes de Isofix. Es exactamente igual que la versión Coupe de sus herramientas. Su chaleco de seguridad. ¿Correcto? Su triángulo de seguridad. ¿Sí? En la versión Coupe, estas salidas son completamente funcionales. Esto solamente es una fantasía. En el caso de que dices, no, es que quiero que sea funcional. Pues no, mi querido amigo. Esto es solamente fantasía. Te voy a mostrar en la parte de abajo. ¿Sí? Que solamente tiene una salida de escape. ¿Correcto? Su rueda de emergencia. En la parte de abajo. Puedes darte cuenta lo que es la parte del chasis. O el compacto que tiene el vehículo. ¿Sí? También son muelles. Tipo de suspensión MAP Person delantera. Multibrazo en la parte posterior. Con su muelle. O con su resorte. Resorte y amortiguador. Que va muy, muy relativo. Muy bien. Para este tipo de modelos. Amigos. Vamos a la motorización. Para mostrarles. ¿Qué tan eficiente es este Jetour X70? Versión base. Vamos. Motorización. El Jetour X70 tiene un motor apteco. 1.5 Turbo Intercooler. Cadena de distribución. 150 caballos de fuerza. 210 Nm de torque. 5 velocidades más reversa. Euro 5. Este vehículo debes tanquearlo con gasolina super o premium para otros países. La conducción que tiene este vehículo es muy, muy placentera. A pesar de que le están bajando a esta versión 100 centímetros cúbicos. A diferencia de la versión Cope. Está muy bien. Se tiene muy buena respuesta por parte del acelerador. Acelerador electrónico. Muy bueno. En la parte delantera, como les mencionaba en el video, disponemos MacPherson en la parte delantera y brazo de torsión en la parte posterior. Se lo siente estable al vehículo. Se lo siente bastante práctico para poder conducirlo en la ciudad. Los baches no se sienten tanto, por decirlo así. Pero sí, hay que tener obviamente cuidado porque el vehículo tiene una llanta cámara baja. Mi recomendación sería ponerle un poquito, un perfil un poquito más grueso. Pero del resto se lo siente muy bien. Se lo siente muy estable. Los frenos también tienen su lado positivo. Son frenos ABS, EBD. Al momento de pisar el freno se lo siente al punto. Al punto. Eso me gusta. Está muy bien. La caja de cambios también tiene una caja de relación corta. Que te da esa sensación de deportividad. También otro plus que tiene el vehículo, me ha gustado, es la distancia entre el volante y la palanca de cambios. Es una cuarta. Prácticamente es una cuarta. Entonces tú tienes la chance de poder maniobrar, cambiar de marcha sin ningún problema. Los asientos, en lo personal me gustan más de tela que los de eco cuero. Se lo siente cómodo, se lo siente muy bien. No tienen gran diferencia con los asientos de la versión Coupé. Son los mismos, de hecho. También tiendes a maniobrarlos de manera manual, mecánica. Conducir un vehículo con turbo es distinto. Es completamente diferente. Obviamente ustedes como espectadores me escriben y me dicen, ¿sabes qué rolo? Tengo un problema con mi vehículo. Lo compré con caja automática y no me gustan las pendientes. Tengo que sobre revolucionarlo, tengo que acelerarlo demasiado, no me gusta. Los motores turbo tienen diferente aceleración. Tienen otro tipo de aceleración. Una vez que supera las 4.000 revoluciones, el vehículo toma una viada sensacional, increíble. Muy, muy placentero el poder manejarlo. En pendiente, vamos a probarlo en pendiente para ver qué tal es el desempeño que tiene el vehículo en realidad. Vamos a probar la encuesta. Tiene su pequeño lag, no voy a desconocer eso. Tiene su pequeño lag, un pequeño lag, pero a diferencia de otros vehículos que he conducido, es distinto. Es completamente distinto. Vamos a probar el asistente de pendiente. Uno, dos, tres. Ahí va. Vamos a probarlo de nuevo. A ver si es que me ha fallado a mí. Uno, dos, tres. Igual. Igual que la versión automática, como les mencionaba. En las cajas automáticas funciona diferente el asistente de pendiente. Porque en las cajas manuales tienden a irse para atrás. Así que tienes que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Mucho tino. Ya una vez que agarras el tino para poder manejar este vehículo, es otra sensación. ¿Cuál es la diferencia entre el Cope y este vehículo? Estamos hablando de la versión base más básica que tiene el Jet Tour X70. Pues son prácticamente 150 caballos de fuerza en esta versión, a diferencia de los 200 caballos de fuerza que tiene la versión Cope. Si existe un rango muy, muy separado en caballos de fuerza, pero si te vas a movilizar en ciudad, vas a tener este tránsito todos los días. Yo te recomiendo este de 21 mil dólares, porque vas a consumir menos combustible y te va a dar prácticamente la misma función, la misma comodidad y vas a estar bien. Te lo recomiendo. Las marcas chinas están evolucionando a un nivel similar que las coreanas en sus inicios. Como consumidores tenemos el derecho de informarnos y tomar las decisiones correctas al momento de hacer la compra. Haz un test drive, compara y saca tus conclusiones. Los vehículos chinos se están convirtiendo en una alternativa más accesible con buenas propuestas de movilidad. Soy Rolando Reynoso y esto es Tu Válvula de Escape.